Johan Jaret González Díaz es originario de Puerto Vallarta, tiene 18 años, vive en la colonia Cristóbal Colón y comparte que su gusto por los puños comenzó cuando tenía 10. En estos momentos se preparan el campamento de concentración de las selecciones de Jalisco, Sinaloa y Estado de México aquí en Puerto Vallarta, junto con otro compañero que también representarán a nuestra ciudad en los nacionales CONADE en los próximos días. Participará en la categoría juvenil en los 60 kilogramos, ha destacado en competencias regionales, estatales y nacionales, cuenta con diversas medallas y reconocimientos y espera obtener más en la siguiente justa deportiva, donde se medirá contra los mejores del país. Mencionó que después de este evento desea hacer una pausa, ya que no ha parado de tener actividad deportiva, por lo que quiere descansar un poco más y próximamente participar en más competencias dentro de México. Asegura que lo más complicado de este deporte es la disciplina, el madrugar y entrenar. Por otro lado, lo que más le gusta es el orgullo que le puede dar a su familia y amigos con los resultados obtenidos. Lo más complicado es que tu familia se preocupa por ti y tú probablemente no te das cuenta de eso, pero siempre hay gente que está abajo preocupándose por ti, tú solo lo disfrutas y al final debes de intentar salir lo menos lastimado posible. Afirma que cuando está arriba del ring siente mucha adrenalina y sobre todo ganas de ganar. Lo que más disfruto es ganar, pero sobre todo usar la creatividad de arriba de las peleas, que cada persona con la que peleo me hace algo diferente y me hace cambiar el plan de pelea. A las personas de Puerto Vallarta les agradece el apoyo e invita a practicar el boxeo. Considera que es un deporte muy bueno y cualquiera tiene la habilidad para ello. La siguiente semana, junto con los seleccionados de Jalisco, partirán rumbo a los nacionales CONADE 2022 en Mazatlán, Sinaloa. Y con Daniel Regla, representarán a Vallarta y buscarán regresar con muchas medallas de oro. Con imágenes de Javier Pérez, para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.